Gracias por cuidarnos El Dr. Iván Duque se acerca de presentar Hola Hola, señorita Es la medalla del Espíritu Santo Muchísimas gracias Tú sabes que la oración favorita a mí es la oración del Espíritu Santo Me encanta esta medallita, me la voy a poner con mi cadena ¿Cómo te llamas tú? Renata Renata, muchísimas gracias Chao No sean divinos, muchas gracias Doctor, doctor, doctor Doctor, qué placer ¿Qué hubo? Carlos Murcia ¿Cuál es el mensaje para los colombianos hoy? Hoy que hay que votar por Colombia Por un renacer de nuestro país Por una nueva generación que quiere pasar la página a la politiquería de la corrupción Por unir a nuestro país en seguridad y justicia Por un país de emprendimiento y por un país de equidad Vamos para adelante